En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía y como hacemos siempre, damos gracias al Señor por su amor y su misericordia y pedimos perdón por nuestros pecados. Además de eso, vamos a revisar nuestros móviles, porque muchos no los revisan y después suenan los politonos o los mensajes también. Y acaban de sonar. Por favor, revisen los móviles, que tengamos una ceremonia en paz. Pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de los reyes. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo se marcharon de Gilgal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me envía solo hasta el Jordán. Eliseo respondió, Vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos siguieron caminando. También marcharon cincuenta hombres de la comunidad de profetas y se pararon frente a ellos a cierta distancia. Los dos se detuvieron junto al Jordán. Elías cogió su manto, lo enrolló, golpeó el agua y el agua se dividió por medio y así pasaron ambos a pie enjuto. Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo, Pídeme lo que quieras antes de que me aparten de tu lado. Eliseo pidió, Déjame en herencia dos tercios de tu espíritu. Elías comentó, No pides nada. Si logras verme cuando me aparten de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba, Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo vio más. Entonces agarró su túnica y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías. Se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Y agarrando el manto de Elías, golpeó el agua, diciendo, ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Golpeó el agua, el agua se dividió por medio, y Eliseo cruzó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles. Y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes, de las conjuras humanas los ocultas de tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amada al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis no andéis cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. En el pasaje del joven rico, él se acerca al Señor y le hace una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? El Señor le responde, como todos recordáis, cumple los mandamientos. Y cuando él le dice, eso lo llevo haciendo desde niño, Jesús le añade, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dásela a los pobres y sígueme. El joven rico buscaba una cosa, una cosa buena, pero una cosa imperfecta. Buena porque buscaba la salvación, es algo bueno, es algo deseable, es algo loable, pero imperfecta porque no lo hacía por amor a Dios, lo hacía por interés personal. El Evangelio de hoy nos habla de lo mismo. Cuando hagas limosna, está bien hacer limosna. Cuando seas una persona que tienes paciencia, está bien tener paciencia. Cuando seas desprendido, está bien ser desprendido. No lo hagas por el beneficio que esperas obtener. Lo tienes que hacer solamente por amor a Dios. Todos conocéis ese soneto anónimo que es el culmen de la mística, no solo española, sino de la mística mundial. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. ¿Qué es lo que tiene que mover, por tanto, nuestro corazón? Lo que tiene que hacer que nuestra vida sea una vida que luche por hacer el bien y evitar el mal. No la recompensa. Porque si lo que buscamos es la recompensa, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es mercadear con Dios. Jugamos con Dios para ver si obtengo el rédito que me apetece o que espero cosechar. ¿Por qué tienes que hacer las cosas solamente por una razón? Por amor a Dios. Cuando no ponemos amor en nuestra relación con Dios ni en nuestra relación con los demás, al final hacemos las cosas para buscarnos a nosotros mismos. Quizás lo hagas por una finalidad doable, la filantropía, ayudar a los hombres, pero porque me siento bien. No lo haces por amor a ellos ni por amor a Dios. ¿Qué es lo que buscas? Pregúntatelo. Porque en función de la respuesta así será tu actitud ante la vida y ante las cosas y problemas de este mundo. Nosotros hemos de hacer las cosas por amor a Dios. Aunque no hubiera premio, sí, por amor a Dios, porque ese ya es el premio. Amar a Dios, intentar corresponderle, luchar por darle el lugar que le debe corresponder en mi corazón, el primero. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, aunque no hubiera infierno, te temiera y te respetara. Por eso luchemos, por hacer las cosas para la alabanza de Dios. Si en nuestra relación con Él lo que impera es el interés o el miedo, al final, en el fondo, todo lo haremos por una mera razón, el provecho que sacamos. Y eso no es jugar limpio, eso no es tener un corazón noble, eso es actuar por interés, más lo hable o menos lo hable, pero al fin y al cabo, un interés, sacar rédito. No podemos tratar así al Señor. Hagamos las cosas por amor y Él nos recompensará, porque sólo el hecho de amar a Dios ya es para nosotros la mejor recompensa, el mejor regalo. Cuando amas al Señor y haces las cosas sin esperar nada a cambio, ya estás obteniendo el mejor rédito posible, que es el amor de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a dar un paso más. En el Antiguo Testamento Dios enseñó a su pueblo que Él es el Señor, que tiene derechos y por lo tanto las criaturas tienen deberes. En el Nuevo Testamento Cristo nos enseña que ese Dios Todopoderoso es nuestro Padre, nos ama y nos quiere y quiere tener con nosotros una relación de amor, una relación basada en el amor de ida de Dios que te quiere en el amor de vuelta que tú le intentas corresponder, que logre obtener el Señor eso que desea de nosotros, un corazón agradecido, un corazón que no busca el interés, sino simplemente amar correspondiendo así al Señor, que Él nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente pedimos por las víctimas de la pandemia del coronavirus, los difuntos, enfermos y sus familias, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, sean veraces y no mientan a la población, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor por este vino. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su eficacia te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no sólo el creador del género humano, sino también su bondadoso Restaurador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Francisco González y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro. que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de crentes en mi casa, pero una palabra tuya me estaba atrasada. Amén. Aleluya, sobre todos los pueblos se eleva el Señor. Aleluya, más alta que el cielo la gloria de Dios. Aleluya, bien como el Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, en la altura se sienta el Señor. Aleluya, y se inclina a la tierra y al cielo. Aleluya, y levanta del polvo al humilde. Aleluya, aleluya. Aleluya, del estiércol al pobre levanta. Aleluya, entre príncipes le hace sentar. Aleluya, entre todos los reyes del pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya, y a la estéril la hace habitar. Aleluya, como madre gozosa en su casa. Aleluya, rodeada de hijos felices. Aleluya, aleluya. Aleluya, como madre gozosa en su casa. Amén. Aleluya, alaba del nombre de Dios. Aleluya, bendecida el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, desde ahora por siglos sin fin. Aleluya, del aurora al ocaso del sol. Aleluya, alaba del nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, sobre todos los pueblos se eleva el Señor. Aleluya, asalta que el cielo la gloria de Dios. Aleluya, bien como el Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, en la altura se sienta el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, y se inclina a la tierra y al cielo. Aleluya, y levanta del polvo al humilde. Aleluya, aleluya. Aleluya, del estiércol al pobre levanta. Aleluya, entre príncipes le hace sentar. Aleluya, entre todos los reyes del pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya, ya la esteril la hace habitar. Aleluya, aleluya. Como madre gozosa en su casa. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía, sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!